El barco petrolero Artemisa encalló en el río Coatzacoalcos. Según expertos, la embarcación salió del canal de navegación y quedó atorada a un lado de este. Esto ocurrió frente al malecón del río y la avenida Díaz Mirón, en el puerto de Coatzacoalcos. En esta temporada, las fuertes corrientes del afluente arrastran gran cantidad de lodo, lo que reduce la profundidad del canal donde transitan los barcos. Esto aumenta la posibilidad de accidentes, como este. La nave viene de un puerto norteamericano, trae carburante para la terminal petrolera de Pajaritos. Con cinco remolcadores, los capitanes Lara y Sevilla, encargados de la maniobra, lograron sacar de lodo la embarcación y llevarla a la terminal petrolera. Soy Pedro Cayetano, hasta pronto.